pues ándale que pues ya llegó conmigo y que hola cómo estás y me dijo por mi nombre dije este me conoce pero alto yo ya sabía cómo se llamaba ya lo había buscado en facebook ya había buscado muchas cosas de él sabía dónde vivía él no era de ahí él era de otro estado entonces me dice por qué no te subes aquí al caballo y vamos a dar una vuelta y yo pues que me le escapó a mi hermano me subí al caballo y mira como reina de la primavera saludando yo iba feliz emocionada y contentísima de haber conocido y y y Gracias. 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 Gracias.